Este fin de semana Gracias y gracias a los que nos están viendo allá en la casa Sí, este festival es el 21 tradicional de Codepaz, barrio Sinaí Pero con la característica de que es internacional Ahí tenemos gente de Colombia y Panamá Y unos fuertes de San José que van a participar Por eso se hizo este año acá en el Polideportivo Buscando más espacio y el apoyo que nos está dando la municipalidad Y el Comité Cantonal Recordemos los horarios, tanto sábado y domingo En el caso del sábado se va a intentar por primera vez Hacerlo en horario nocturno, me contaba Sí, exactamente El sábado ya después de las 3 de la tarde Ya vamos a estar volando Ya la gente puede estar acá en el Polideportivo De hecho toda la tarde del sábado Vamos a estar volando cometas muy grandes Muy, muy, muy grandes que no se habían visto antes Y esperando la noche para intentar hacer vuelos nocturnos Que en otras partes sí se hacen, en muchos festivales Pero acá nosotros todavía no lo hemos practicado Entonces queremos prepararnos para la noche Y hacer algunos vuelos nocturnos Usted habla de que se vienen cometas grandes Cuando hablamos de grandes, ¿qué dimensión más o menos? Estamos hablando de para arriba de los 3 a 4 metros de altura Hay una cometa, se llama Hay unos que en el tipo le dicen molar Hay un molar muy grande, muy, muy, muy lindo Está circulando ya en las redes de un señor de San José Hay otras bolas, más o menos para que tengas una idea Del tamaño de un auto compacto Esto se vuela con un papalote grande Es una guía, un piloto Y las bolas se cuelgan de la cuerda a mitad del camino El que lo está volando Deja caer las bolas encima de los niños Y los niños interactúan con eso Es parte de un show Y los demás inflables son así enormes, enormes Sumando la representación nacional con los internacionales ¿Cuánta gente estaríamos hablando para este fin de semana? De los que están participando Solo como, digamos, demostración Hay 12 personas invitadas La delegación de Panamá es de 8 En Costa Rica hay 4 Y panameños hay 3 Por ahí anda el grupo de gente invitada Aparte ya lo que somos nosotros Los criollos de Pérez de León Que ya es un grupo grande Que somos 15 personas Los que integramos CODEPAS Y los que vienen de más La gente puede venir desde muy temprano Ya sea sábado o domingo De manera gratuita Sí, sí, muy importante eso Recuerden que esta actividad es totalmente gratis No hay fines de lucro No hay inscripción Hay una premiación Siempre el comité da una premiación Y participan todas las edades Todas las personas Los papás, los niños Todos, todos en general Nada más lo dividimos en categorías Primero los más pequeños Y sucesivamente Hasta llegar a los adultos Que es categoría abierta Gracias a don Marco Ney Retana Parte de la organización De este Festival de Papalotes Ya lo sabe Este sábado 7 Y el domingo 8 de abril Aquí en el Polideportivo Para que disfrute De un evento de gran calidad La atención 누ушagerada La atención Te Desde Te Espone Ya Pod ce